que tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar de el ferrari 812 bs y como dice el título aquí confirmada la versión más salvaje del superfast bueno como sabemos la propia automotriz italiana ha confirmado la llegada de para los meses siguientes una edición especial de su deportivo v12 y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno desde el mismo despacho de el emblemático en su ferrari quien fuera el máximo responsable de marketing y ventas de la automotriz italiana o sea enrico galliera lanzaron un mensaje bastante especial que únicamente iba destinado a una serie de compradores potenciales con el fin de anunciarles el lanzamiento de un de un vehículo bastante especial sin embargo el vídeo se filtró para disgusto de los italianos y por ello ya se puede anunciar que el nuevo 812 bs va a ser una realidad bueno como sabemos el perfil de instagram llamado rosso 812 fue el encargado de dar a conocer un documento que habría sido enviado a una carta selecta de cliente de la marca ferrari con motivo del aniversario el fundador de la con motivo el aniversario el fundador de la compañía automovilística el reciente día 18 de febrero no se sabe si eso habría dado el visto bueno a este a este coche pero dado que promete un gran avance en término de desarrollo es muy posible que diera luz verde a este proyecto por ahora no se conoce mucho detalle de esta nueva versión más allá de que su debut está próximo y que va a suponer un colofón a una máquina que puede presumir de tener un bloque atmosférico tipo b12 con nada menos que que teniendo como potencia 800 caballos siendo quizás el último deportivo de mara de de la automotriz domiciliada en maranelo en equipar esta famosa mecánica bueno no se sabe no se sabe si la marca automotriz italiana util y utilizará el nombre versión especiales de esta novedosa versión o si por el contrario recurre a otra a otra denominación mucho más conocida por todos los entusiastas como yo por ejemplo de la marca ferrari llamada gto se espera que este automóvil mejore todavía más la receta del modelo 812 super fast quizás con un incremento de potencia en el en el mencionado profulsor que tiene que tiene como cilindrada así como a 5 litros una puesta a punto específica en el chasis elementos diferenciales en la carrocería y un interior con detalles totalmente exclusivo todo ello claro con un incremento significativo en lo que es el valor o sea el precio bueno desde ferrari chat apuntan a la posibilidad de que este automóvil se presente para las siguientes más bien para esta semana o sea este mismo día concretamente el lunes 22 de febrero por lo que todas las incógnitas sobre este modelo que quedarían despejada mucho ante lo esperado se espera que la automotriz italiana de a conocer esta nueva versión con una carrocería en formato cupé aunque su equivalente equivalente escapotable también vería la luz para este año 2021 pero sería finales del próximo a finales de este año y con esto me despido adiós comifuera chao